El día de ayer, después de trabajarlo responsablemente, de poder ir desmenuzándolo área por área, le dimos sanción definitiva al presupuesto, que es el segundo proyecto que manda el Ejecutivo, producto de que cuando se aprueba la ordenanza tributaria por parte del Consejo, nosotros propusimos que el aumento que proponía el Ejecutivo, en lugar del 30%, sea del 23%, por lo que el Ejecutivo se vio obligado a tener que modificar algunas cuestiones en las distintas áreas de la municipalidad, pero finalmente el día de ayer lo aprobamos, fue votado por 7 concejales, a excepción del concejal Araujo, que presentó un despacho en minoría y lo votó en contra, pero a nosotros nos parecía, más allá de un montón de cuestiones que se pueden observar, cuestiones que se deben tener en cuenta respecto a la información que nos merecemos como concejales, pero también para los villenses, que era necesario tener un presupuesto aprobado para que se empiece a ejecutar lo más rápido posible. No nos olvidemos que el presupuesto se debe ejecutar desde el primero de enero, y producto de la dilación que generó el Ejecutivo al mandarlo de manera tardía, más el debate que nosotros nos dimos en el seno del Consejo obligó a que siendo día 10 u 11, todavía no se haya empezado a ejecutar. Así que celebramos que podamos darle sanción al presupuesto y que en breve se comience a ejecutar. Bien, a sabiendas de la postura del concejal Araujo, en el resto del cuerpo de Diles, ¿generó alguna inquietud el presupuesto con modificaciones presentado por el municipio, o sea, esta segunda entrega? No, porque vimos que se adaptaba a lo que nosotros habíamos propuesto en la ordenanza tributaria, que era la de bajar, el aumento que proponía el Ejecutivo del 30% al 23% que finalmente se terminó aprobando. Por ahí lo que más se hizo énfasis en el debate fue el tema de la información. Creo que nosotros como concejales nos merecemos información precisa, información clara, rendición de cuentas, y eso es en lo que vamos a trabajar a lo largo de este año 2018. Nos merecemos información y la vamos a solicitar a cada área del Ejecutivo como corresponde, desde el Consejo, para poder tener una ejecución presupuestaria al día y que esta sea conforme a lo que se aprobó el día de ayer. Cristina, y bueno, el Intendente le respondió a los concejales que argumentaron defender el bolsillo de los trabajadores, diciendo que el cambio sería solo de unos 50 pesos, o el incremento, mejor dicho, en caso de que el presupuesto hubiese contemplado un 30% de aumento en las tasas. No sé, ¿qué se puede decir al respecto? No, nosotros lo que creímos conveniente era justamente esto, el de defender, y en eso suscribo, ¿no? El bolsillo de los trabajadores, hoy por hoy 50 pesos para los tiempos que corre, sobre todo para los jubilados y los sectores más populares, representa dinero, y lo tenemos que tener en cuenta. No obstante eso, también lo que tenemos que hacer es empezar a analizar y pormenorizadamente tener en cuenta los servicios públicos que se están brindando. Creo que se debe dar un profundo análisis de eso, y tenemos que ver la fórmula de optimizar esos servicios públicos para que lleguen de manera eficiente a los vecinos. Vemos mejor iluminación, vemos cómo hay barrios que todavía desde hace semanas o meses están esperando que se le arreglen algo básico como es un foco en una calle, el servicio de barrido, el alumbrado público, la limpieza en general de la ciudad. Esas cuestiones son las que se tienen que poner sobre la mesa a la hora de discutir la contribución que le corresponde al municipio por el servicio de las tasas. En cuanto a la unanimidad en la decisión, justamente llamó la atención que el bloque justicialista se sumara a la intención de disminuir el porcentaje de aumento en las tasas. Hubo varias propuestas, el justicialismo tenía la suya, nosotros desde nuestro bloque teníamos la nuestra, lo que se hizo fue tratar de dar un mensaje de unidad al Ejecutivo por parte del Consejo, para que el número final que represente el aumento de tasas sea una decisión unánime del Consejo y que sea respetada por el Ejecutivo, porque así los representantes del pueblo, como somos los concejales, se lo propusimos. Así que creemos que, punto más o punto menos, el 23% representa un gran caudal de recursos para el Ejecutivo, un aumento significativo en las tasas, pero que vuelvo a decir, nos merecemos discutir la calidad del servicio de las prestaciones que le corresponden al Ejecutivo. Bien, bueno, finalizó el periodo de sesiones extraordinarias, ¿cómo continuará el 2018 para el Legislativo local? Bueno, nos quedaron algunas cuestiones, algunas audiencias pendientes con diversas instituciones o actores de nuestra ciudad, incluso con miembros del Ejecutivo, y la verdad que a esa tarea nos vamos a abocar, y por supuesto que vamos a trabajar en proyectos para el año 2018, cuando a partir del primero de marzo se retomen las sesiones ordinarias, y poder presentar todos esos proyectos que nos comprometimos en la campaña, pero que también queremos trabajar de cara a un 2018 que se avecina con mucho trabajo por todos los concejales. ¿Qué se puede adelantar sobre los proyectos que va a estar abordando el bloque del Frente Progresista Cívico y Social? Bueno, muchas cuestiones que tienen que ver con la obra pública, los servicios públicos, cómo podemos mejorar todas esas cuestiones, hay cuestiones también que tienen que ver con la cultura, que estamos trabajando fuertemente, la cultura y el turismo, que también fueron ejes de campaña en los que nos comprometimos. Hay un montón y significativos proyectos que queremos abordar de manera responsable, y por supuesto también entre todos los concejales, porque eso es lo que enriquece las discusiones y los mejores proyectos.